Nina, neta, no lo puedo creer. Estuviste increíble, impresionante, ¿eh? Bueno, gracias. Nina, yo ya no voy a ocultar quién soy. Te lo prometo. Muy bien. Esa es mi amiga, ¿eh? Nina, ¿qué tienes? ¿No te pone contenta todo esto? Allá afuera estaban súper emocionados. Sí, igual no sé si a todos les gustó. Tengo miedo de que Gastón esté un poco decepcionado. Quizás esperaba que detrás de Felicity haya otra chica totalmente diferente a mí. A ver, ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que lo impresionaste sabiendo que Felicity for Now es la misma persona que le gusta? O sea, tú. Sí, ojalá, pero no me quiero ilusionar. Además, ni bien terminé de cantar, no vino y me saludó, no me dijo nada. Se fue a hablar con Ámbar. Así que quizás esperaba otra cosa de Felicity. Nina, neta, no digas eso. Estuviste increíble, te veías hermosísima. Todos allá afuera estaban súper emocionados. Querían saber quién era Felicity for Now porque querían sacarse muchas fotos. Estoy muy orgullosa de ti, Nina. Eres muy valiente. Gracias. Bueno, me tengo que ir porque tengo que ir al entrenamiento, ensayar y si no, no me va a dar tiempo de nada. Anda, tranquila. Gracias. Gracias, amiga, por todo. Por estar ahí siempre. Te quiero. Yo también. Supongo que ahora que sos famosa no te vas a esconder más, ¿no? Nina y Felicity eran una misma persona. Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Lo sorprendiste a todos? No, a mí no me sorprendió porque yo sí imaginé que Felicity era una chica sin estilo. Ahora que te veo, no estás tan mal. Jamin, ¿no le ibas a decir algo a Nina? ¿Yo? Ah, sí. Nina, ¿podés respondernos unas preguntas para el Fabanji? Hola. No, ahora realmente no puedo. Te pido perdón en otro momento. No, con vos no. Nina, ¿me podés sacar una selfie con vos? Por favor. Sí. O Felicity, bueno, no sé. Ay, sí. Por favor. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a vos. Bueno, entonces nos vas a contestar las preguntas para el Fabanji. Bueno, está bien, ¿qué es lo que quieren saber? ¿Qué look querés usar a partir de ahora? Me imagino que ahora que sos famosa, como una manera de decir, no te pensarás que sos la estrella del roller, ¿no? Me duele mucho que me engañen. Y Felicity me engañó durante mucho tiempo. Amar, yo no engañé a nadie, ni te engañé a vos. Solo que no me animaba a decir quién era. ¿Qué tiene de malo eso? Nada. Solo que ahora vas a tener que atenerte a las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? Eso era lo que querían, ¿no? Decirme cosas horribles. ¿Saben qué? No quiero perder mi tiempo con ustedes. ¡Qué pedo! ¡Mirá, la peluca! A ver. Tengo un corazón que veré por ti. ¡Jazmín, Jazmín! ¿Puedes dejar de jugar y editar el video? ¿No te gusta cómo me queda? ¿Para qué querés editar el video si no sirve para nada? No tiene nada interesante. Cuando lo editemos, sí va a ser interesante. Sobre todo para Gastón. Hasta la próxima. ¡No tiene nada. ¡Mira, no! ¡Mira, no!